Bueno, pues acá estamos nosotros ya con los patojos, ahí está la Mari, Mari, ya está comiendo, ¿verdad? Buen provecho. Y pues acá está Norma y acá está el tío, perdón que me pegue un poco a ellos, pero lo que pasa es que no hay demasiado espacio. Sí, es cierto. Ahí está el estrecho y ahí sí que está bien. Y ahí está la Norma que no quería, no tanto quería venir, pero era tío la Norma. No quería salir. No queríamos que venía a sacar una sonrisa, a que le distraiga a su mente, porque eso es bueno, ¿verdad tío? Sí, es bueno. Es bueno para olvidar un poco la tristeza, porque la mera verdad es duro. Es triste, ajá. Entonces por eso nos trajimos a la Norma. Nos trajimos al tío que nos trajera porque hoy no está listo. Sí, desprevenido, me agarran, yo estaba trabajando. Pero lo bueno es que no nos llevan. No, 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 tío. Vaya que sí van. No, no, no hay tiempo, pero ahí viene. Ah, sí, eso me llega de tío. Sí, vamos también, pero es de tío. Sí. Es cierto. Vamos a ir compartiendo con la Norma. Ah, sí, aquí andamos compartiendo con la Norma, a ver. Hay que sacarle una sonrisa. Ah, sí. Sí. Yo digo, ya que se está todo aquí en su casa, se van a pedir más, todos los compositores, porque se pueden pedir más. Puebla, trajimos la Mari también. Al vino acompañándonos. Ah, aquí anda también acompañándonos. Sí, siempre vengo acompañándonos. Ah, es cierto, Mari. Al que quiera ahí pide otro pan, Mari. Me lo va a invitar a usted, gracias. Para la cuenta de usted. Una venda, un pan a la Mari. Para la cuenta de usted. Sí, por favor. Sí, está rico de grato, ¿ah? Está bien, buen provecho. Ahí sí que disfrútenlo, dime. ¿A qué día le han enviado? Sí, le han enviado. ¿Cómo se llama la señorita? No sé. Dice la muchacha que quiere otro choco. Otro choco. Mari, ¿eh? Regaló un pedacito, Mari. Gracias. No, 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 no. Eso me gusta que sonría de nuevo. De hoy puro fresco que estamos tomando. Ah, sí. Mucha coca hace mal. Cero coca, cero Pepsi. Ya estaba hecho. No, que hacía otro. Aparte de ese, dice. Aparte de ese. Ah, vaya. Ah, para llevar. Ah, para llevar. Lo bueno es que piensa en su mamá. Sí, es para su nena, dice. Sí. Está bien. Está bueno, Martillo. Porque yo sé que me dicen acá, señorita. Con manilla. ¿Con la que sí? Con manja, con percahuate. Es fresco. Sí, está rico. Es de chata. Y tiene alcoholito, ¿eh? Ajá. ¿Tú le dices? Ahí está la norma, vendo, pues. Coma norma. Coma norma, ¿por qué? Tiene que tener siempre algo en el estómago. Tiene que tener ánimo. Tiene que tener ánimo. Como había comentado, ya que no... No comer tortillas, pasa. No, ya que tiene cariño. Como había hecho, también. No me puedo llevar. Si es que yo, tú, ya ella. ¿Puedes comer? Comer, voy a agarrar un poco. Ah, va. Gracias, tío. Sí. Mira, ya que aproveché ya de... De comer, ¿eh? De comer. Pues, ya vaya, gracias. Hay que darle. Párense. Ajá. Ah, va. Ay, encantamos. No, hombre, es que está delicioso el churrasco. Ay, sí, sí. Ahí muy agradecido por invitarme a traer un chan. Si no, no sabía nada de prevenir o rellamado. Gracias por traerlo. Sí, yo, ¿eh? Que tenía trabajos por ahí también. Sí. No, pero le quitamos tiempo. No, ahí estamos. Ahí estamos al 100. Ah, que sí. Gracias. Porque si no, después abandonamos su trabajo ahí, ¿sí? No, después no lo vamos a ocupar. Sí. Pero ya va a terminar. Digo, todos lo esperamos allá. Sí, esperamos a ocupar. No venimos para acá. Comanderma, porque Anderma no ha comido bien. Digo, la otra vez que no terminamos. Ah, no, es que así no hay ánimo de comer. ¿Qué? Sí, ya lo he pasado yo cómo se siente, ¿ve? Sí, usted tiene que ir a su papá todavía. Ah, sí. Pero todo su mamá, ¿no? Sí, mi mamá está viva todavía. Gracias a Dios. Sí, hombre, gracias a todos. Está con salud ella, ¿ve? Con salud de vida. Pero solo a la abuelita, ¿va? Sí, la abuelita. Pero usted también ya pasó a su papá. Ah, no, está duro. Ajá. Se va a durar la norma. Hay que comer despacio, no hay prisa. Sí. No hay prisa. Lo bueno es que andamos en carro. Ah, no, en Queigüeva relámpago y ahí estamos adentro, carro. No hay peligro. Es que nos íbamos a venir en moto, tío, pero está peligroso. Sí, así me hubieran dicho, puede que... Y ahorita estaban como que robando motos. Ah, ahorita andando duro. Ay, luego se hacía el cambote acá. No, 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 acá se hacía. Yo creo que ya se está acercando a esa época de la Navidad. Ah, pues ya la gente se preocupa ya por... Enviar los pescachos. Ajá. Enviar lo que consiguen ahí. La madre te dio un chucco. Ah, sí, es un pan tradicional de Guatemala. De Guatemala. Ajá. A ver qué hay. Qué rico panito. Yo a los granitos, chorizas, aguacate, repollo. A la mesa y ketchup. ¿Ese no es el mismo la gringa, le dicen? No. No, es el chucco. Ah. Es el chucco porque todo es comida rápida. Sí, pues. Ah, qué rico. Ah, así en eso en la aldea, pues. Ah. Ya no vendieron. Ya no hay el mismo, ¿verdad? Sí, como que pusieron a mi venta. A la gente se compraba de manguera. ¿Por qué no hay venta allá de eso? Yo dije, ¿esto qué trabaja la muchacha? Yo que estuve unos par de días allá en México, 50 pesos vale un panito de eso. Ajá, 50 pesos vale. ¿Cuánto es un 50 pesos aquí? Ah, es como 40 getzales. Ah, no, es como 20 getzales. Como está de intercambio. Sí, como 20 getzales. ¿Qué es eso? Sí, la coca sí vale 50 pesos. ¿Vale una coca? ¿Un? Un yumbo. Sí. Pero es 50 pesos. Ajá. Yo creo que está más barato que allá de aquí. Sí, ya. Una coca, no me acuerdo si era como así, creo que 15 o 20. Está más barato allá. Como 15. Porque 50 pesos está saliendo en 40 getzales. Ajá. Está como 80 el cambio. ¿Está cierto? Es cierto que la coca de otro país no es la misma, no sabe igual que la coca de Oeste igual. Es igual. Igual, ¿ah? Es igual, es el mismo sabor, el mismo ingrediente. Lo bueno es que lo transportan para allá. O sea, a ver, de dónde lo fabrican, digo, ¿ah? Bien, digo yo. Un gallo. A ver, le estás volando. Eso me llega a mí. ¿Ya viajame usted? Hay que comer. ¿Cómo es normal? Mientras hay salud hay que comer. No hay que aguantar hambre. Ella no pasa la comida. Que le matan gallinas, que le den buena comida. No hay que darle cuando uno tiene salud. Y no hay que preguntar por el precio cuando quieres comer algo. Hay que comer. Se las comerían así porque soy de madre. No es mentira. Además los sucos están algo caritos aquí. Si, están algo caritos pues. Para acá. ¿Usted me va a invitar? Está algo caritos pero vale la pena. Si, están bien ricos. Además hay dos para allá. Digo que estás invirtiendo tu dinero en pan. ¿Dos te vas comiendo ya? Dos está bien, hay que comer. Es lo bueno. Es lo bueno. ¿Por qué se rió meterte? Porque yo dije usted que... Pior que coma y engordo y cambio comer y comer y no engordar. Yo soy el que como y no engordo. ¿Sabes qué será yo que yo como y no engordo? Ah, así es el cuerpo. Sí, 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 es el cuerpo. Mira lo que va a crecer. Lo que va a crecer. Pero las nalgas, mira yo. Lo que se fijan a la madre. Hay que comer, muchachos. Hay que darle. Y casi todos pidieron fresco. Sí. Ahí estamos. Mucha coca hace más. Mucha coca hace más. Igual hay fresco tomato. Sí. Pedimos porque usted pidió fresco. Si hay fresco, pedimos. Yo no sabía que había fresco. Pero yo ya había pedido coca. Ah, coca había pedido. Igual. Pero como había, usted pidió fresco. Sí, pues yo como parqué el carro por ahí. Y ustedes pidieron primero. Si no hubiera venido yo, entonces coca hubieran tomado. Ajá. Yo ando cuidando la salud de ustedes. Y también. Sí, es cierto. Bueno amigos, yo creo que nos vamos a despedir ahí. Y agradecido. Adiós. 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 Adiós.